El siguiente corrido lleva por nombre Rolando Carolinas Corrido 2018 Acompáñame a mis compas de Generación Cierreña Su compa Eddie Valderas Cuéntale compa Chino Las cámaras de compa Paco Saludos de Juanimo Tuve que enfrentar las cosas Cuando mi padre murió Apenas con quince años Me tocó ser el Señor Cuidando a mis dos hermanos Y mi padre con amor Para algunos son el pez Para otros en Rolando Una guía mexicana En el brazo traigo yo Aunque de un visto sale Nunca he huido a la nación Con mis padres el mexicano Como mi vida empezó Le doy gracias a mi madre Por la vida que me dio Poco a poco Fue cambiando todo Las cosas se hacen a mi modo Y en califas hay contactos Con los que ando negociando Soy nacido allá en las Carolinas No te paras resando Y aunque me miren tranquilo Yo siempre hablaré chameando Un saludo con Pagordo Hasta Norte de Carolina Que se nota lo verde viejo Una Chevy tupladita Pa' salir a la noche Pa' salir a dar el rol Tu accessito y la motita Pa' un relax es lo mejor Y aunque ande bien marihuana No me salgo de control Siempre ando bien relajado Con amigos al millón Mi música preferida Escuchar un corredor Estamos limpas y guerreros Que mencione por favor Mi padre llevo en la mente También en el corazón No quiero que se preocupe Todo está muy bien viejo Ahora ya con esta me despido Ahí va el corrido mis amigos Quiero que toda mi raza Siempre ande bien activada Ya me voy fumándome un gallito Ando sereno y tranquilito Y si ven que tiro el humo Es porque ando en el camino